en cuenta ahí en los estudios centrales de Exitosa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrancen Ojeda, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias, buenas noches, Catiusca, buenas noches, Pedro. Doctor Adrancen, ministro Adrancen, partamos por el último tema de coyuntura, el tema de extradición de Alejandro Toledo, que la fiscalía nos ha sorprendido a través de sus redes sociales. ¿Qué se está hablando dentro del Consejo de Ministros sobre esta presidencia? De momento nada, recién estamos todos escuchando la información y procesándola, pero yo en lo personal puedo decir que es una noticia esperada. ¿Pero Cancillería se va a pronunciar prontamente o la Presidenta se va a pronunciar? Sí, seguramente todo el... no creo que la Presidenta, pero sí seguramente el Ministerio de Justicia o la Presidencia del Consejo de Ministros. En cualquier momento ocurrirá un pronunciamiento más oficial. Y sigamos al tema de su cartera, por favor. ¿Cuál es el plan de trabajo para reactivar a los pequeños emprendedores frente a esta crisis y convulsión social? Bien, primero ahí yo te tengo que precisar que cuando llegamos al Ministerio, encontramos un Ministerio todavía aletargado, detenido, sin muchas actividades. Cierto es que hemos tenido el fenómeno de la pandemia, pero ya no justificaba que hacia finales del año pasado e inicios de este no se hubiera tomado acciones directas para retomar lo que son, por ejemplo, las ferias del empleo. Actividades donde nosotros estamos por todas las provincias, distritos del país, promoviendo las actividades que tienen que ver con promoción del empleo y también reconocimiento de los principales derechos y funciones que tienen que tener las empresas cuando hacen el... cuando se hacen contratos de trabajo. Sin embargo, en esos momentos de reactivación económica por tiempo de pandemias, hay cierta recuperación laboral, pero también la precariedad se ha incrementado. ¿Cómo combatir ese flagelo? Tenemos la... esa es una contradicción, ¿no es cierto? En realidad los peruanos de hoy en día no tienen en su enorme mayoría un trabajo estable. Se lo crean, son emprendedores, son informales. El reto para el Ministerio es tener en sí una mayor actividad de empleo decente. O sea, no solamente tener trabajo, sino también condiciones óptimas para desarrollarte, con salud, seguridad, con seguros, ¿no es cierto? Y en un clima de armonía y paz laboral. ¿Y cómo luchamos contra la informalidad? Porque seguramente muchos empresarios me van a decir, Catiusca, por favor, hazle la pregunta de por qué es tan difícil, hay tanto papeleo, tanta burocracia, para que una persona que inicia un negocio, pues pase a las filas de un empleo formal. Claro, yo no diría que deberíamos quedarnos con la frase de luchar contra la informalidad, porque la informalidad es un fenómeno que en realidad activa también la economía y que lleva dinero a las casas. Entonces yo creo que lo apropiado... ¿Organizarla? Claro, lo que es lo apropiado es trabajar para formalizar a quienes ya iniciaron su actividad económica laboral desde la informalidad. Y para eso precisamente tienen que flexibilizarse los mecanismos, como se crea una empresa, también tiene que precisarse cómo es que tú haces para que tus trabajadores estén en planilla. Y entonces ese es un esfuerzo que tiene que persuadir, porque en realidad el pequeño empresario muchas veces evita la formalidad, ¿no es cierto? O la cumple a medias. Entonces lo que tenemos que hacer es darle mayores garantías para que puedan estar formales y vivan tranquilos. ¿Y usted en este momento como ministro de Trabajo cree que se puede hacer algo en esta coyuntura de crisis social y política? Mira, Pedro, si hay una cosa que estoy convencido yo, es que cuando existen crisis, existen también oportunidades. Oportunidades inventivas, oportunidades en que la gente también se siente, digamos, unida dentro de ese problema y busca una solución. Así que nosotros tenemos un plan de trabajo desde el ministerio con concientización, con mucha coordinación a nivel del Ejecutivo para generar también iniciativas que permitan que el microempresario informal adopte posiciones dentro de la legalidad y tribute, que es lo que nosotros también estamos necesitando. Le pregunto eso porque para muchos, por ejemplo, opositores al gobierno de la presidenta Boloarte, este consejo de ministros solamente tendría que dejar las cosas en orden para el siguiente gobierno que tendría que venir prontamente. Bueno, si se trata de dejar las cosas en orden, nosotros lo estamos haciendo. Imagínate, comparativamente a lo que existía antes del 7 de diciembre, ahora tenemos un clima mucho más tranquilo. Ya se está respirando un clima de renovación. Hoy he estado, por ejemplo, en San Miguel, es el distrito comercial por excelencia, emblemático de Lima Metropolitana. Ahí hemos inaugurado una feria del empleo y hemos conversado con la gente. Y la gente realmente nos decía, qué bueno, señor ministro, que está usted viniendo aquí y se siente ya que tenemos que seguir trabajando. Eso es lo que la gente quiere. Hay una mirada, quizás una sensación de caos en algunas regiones de nuestro país. ¿Cómo se viene trabajando con los gobiernos locales y regionales para promover lo único que va a sacarnos de la crisis y de la pobreza, que es el trabajo? Así es. Hace tres semanas mi sector organizó el primer encuentro entre todos los directores regionales de trabajo de las 23 regiones. El único que nos falló, uno, porque no quiso mandar a su representante. Pero todos los demás han estado articulados, han recibido capacitación, porque muchos de ellos inician gestiones también en enero, han iniciado. Y entonces muchos de los gobernadores han tenido bien cambiar a sus responsables. Entonces ellos han recibido una inducción, les hemos explicado todo lo que el ministerio puede hacer y estamos ya trabajando. La semana pasada he estado yo en Yurimaguas, que es la Alto Amazonas, el sur de Loreto, pegadito a San Martín. Y hemos estado ahí y ha habido una algarabía que ustedes no tienen idea. Fue espectacular, realmente una feria que permitió dar conocimiento y contacto con gremios sindicales, con personas que buscaban empleo. Entonces un clima mucho más renovado. Y vamos a hacer más. Claro, pero cuando usted menciona algarabía, la alegría que hubo en San Miguel, lo que había en Yurimaguas, es la contraparte de lo que pasa en varias regiones del sur de lo que había en Yurimaguas, es la contraparte de lo que pasa en varias regiones del sur del país que persisten en la protesta exigiendo que se vayan ustedes, que se vaya al Congreso y que haya nuevas elecciones. ¿Cómo atender a esa población que también es peruana? A ver, yo te voy a contar algo, Pedro. Yo soy el coordinador de dos regiones del sur, de Moquegua y de Tacna. Yo ya tuve contacto con sus gobernadores y hemos establecido una agenda que es una agenda laboral para la recuperación de la paz social. Y eso ha sido ya, digamos, un avance inicial. ¿Pero quiénes forman parte de esta? Los gobernadores regionales. Porque cuando las autoridades se reúnen con alguien en el Consejo de Ministros, inmediatamente la población reacciona a lo que pasó en Puno. Los ronderos terminaron castigando a un alcalde por reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Bueno, en mi caso eso no ha sido así. Tanto con la gobernadora Gutiérrez como con el gobernador de Tacna hemos tenido contactos y hemos establecido prioridades para trabajar. Entonces, en el mes de marzo ya nos vamos a volver nosotros a dirigir a estas regiones para ya establecer, junto con los directores regionales de trabajo que ya han venido a Lima, los planes de ejecución desde mi sector. Pero eso no es todo. También existe un esfuerzo integrado del llamado Punche Perú. En este caso es un punche regional, que son estas inversiones que estaban trabadas y que se están colocando ya para que los gobiernos regionales las prioricen y las comiencen a ejecutar. Y hay una frase que todos los peruanos repiten, es queremos trabajar, déjenos trabajar y queremos salir adelante. ¿Cómo se coordina con otros ministerios? Porque algo que ha percibido la población en muchos gobiernos, incluso en este, es que cada ministerio viene trabajando por su lado. Cuando podrían hacerse trabajos pequeños en las regiones, de construcción, hay muchas formas de articular y trabajar todos en conjunto. ¿Cómo se viene logrando eso? Es una gran verdad lo que has dicho, Katiuska. El ejecutivo tradicional ha sido educado incluso para tener agendas competitivas, paralelas, pero este gabinete está trabajando de manera muy unida. Tanto es así que la mayoría del tiempo de los consejos de ministros son articulaciones que tienen que ver con temas multisectoriales, que es en realidad donde está el verdadero efecto de coordinación y la verdadera potencia de un Estado, cuando se articula todo, incluso no solamente entre los niveles del Poder Ejecutivo, sino también con todos los gobiernos regionales y distritales. Pero, ministro, yo quiero regresar un poco a lo que pasa en las regiones del sur. Es cierto, los planes que puedan poner en marcha en estos momentos pueden funcionar muy bien en regiones que no están en protestas, pero hay regiones donde hay negocios quebrados, empleos perdidos, hay pérdidas cuantiosas que se van registrando, el tema turismo, negocios pequeños que simplemente han desaparecido. ¿Cómo va a apuntalar esta parte el gobierno del presidente Abuelo Arte desde su cartera para la recuperación de sus puestos de trabajo? Para que la gente que está protestando entiendan que necesitan volver a trabajar. ¿Cuál es la estrategia social y política que tienen en ese extremo, con las regiones en protesta? Sí. Primero que nada, la condición de crisis actual, la de hoy, tiene un enorme correlato y correlación con la protesta social. Entonces, es un punto de vista en el cual nosotros tenemos que entender que el bloqueo de carreteras, las amenazas como las que hemos visto en el video de anoche a transportistas, todo ello ha mermado la capacidad operativa. Entonces, esa crisis también ha sido generada por quienes querían tener un estado de crisis. Nosotros lo que estamos haciendo es, por eso, dirigirnos a las autoridades regionales, ¿no es cierto?, y a través ellos, coordinando con sus alcaldes, tanto provinciales como distritales, establecer vínculos de asistencia directa. O sea, existía un embalse de proyectos que no... O sea, había plata y no se gastaba. Ahora estamos poniéndole todo para que se pueda ejecutar. Y lo que queremos es incluso asistirlos para que puedan ejecutar, porque a veces los gobiernos regionales tú les envías dinero, pero de repente no lo gastan. Entonces, estamos tratando de que se genere un mecanismo directo para que también sean asistidos técnicamente, para que existan, digamos, unos proyectos consistentes que puedan llegar a fin. Y ustedes son conscientes que parte de lo que ha pasado con las movilizaciones es la acumulación, quizás, del abandono de muchos gobiernos. No solamente este, este ha recibido una papa caliente luego del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. O comparten la mira de que son revoltosos, de que Puno no es el Perú. Frases que no han sido las correctas porque estamos polarizados y hay que tener mucho cuidado con la comunicación. ¿Cuál es su opinión? Hay que tener mucho cuidado con la comunicación y con generalizar. Por ejemplo, yo no creo que existan regiones del sur, así enteras, completitas, que están en contra del gobierno. Lo que sí ha habido es puntos focalizados, ciudades determinadas, instigadas por también personas concretas, ¿no es cierto?, dentro de la estructura social de estos lugares, en los cuales se ha subvertido el orden, se ha buscado desconocer el orden democrático, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros hemos intentado y vamos a seguir intentando es hacer que se sienta que la mayoría de peruanos apuesta por el sistema democrático, que la mayoría de peruanos apuesta por un clima de paz social, que la mayoría de peruanos también sabe de que existen desigualdades, brechas sociales. Pero, ¿cuál es la salida a eso? Es el trabajo, es la armonía, es la coordinación. No es el desentendimiento, no es simplemente la imposición de una verdad frente a otra. La presidenta, en su mensaje político, como varios ministros de Estado, consideran que en 2024 podrían irse a través de nuevas elecciones, o en 2023, que es bastante improbable. Pero, ¿ustedes prevén que con lo que pasa en el Parlamento pueden quedarse hasta 2026? No es nuestra alternativa. Yo sé que no es la alternativa, pero ¿prevén que pueden quedar hasta 2026? Yo lo que preveo, o lo que creo que prevemos, es que todos estamos trabajando. Ahora, hoy. No somos un gobierno de piloto automático, ni estamos esperando que alguien nos diga cuándo nos vamos. Estamos trabajando. ¿Hasta dónde? Ya se verá. Ya se verá en cuanto a lo que el Parlamento tiene que decidir. ¿Hay planes a largo plazo? Mira, todos los planes tienen, efectivamente, medianos y largos plazos. Por ejemplo, en mi sector, obviamente que sí, pero no quiere decir que ellos tengan que continuar conmigo, pueden continuar con quien venga. Lo importante es que las políticas públicas sean atendidas a lo largo de un tiempo. ¿Y la gestión que tiene usted en manos en estos momentos, hasta cuándo pretenden implementarlas? ¿La proyección de tiempo, de meses, de años, hasta 2024, nada más? No, no, pues, o sea, nosotros ahorita estamos ejecutando un plan operativo que en el sector trabajo tiene un claro calendario anual, ¿no es cierto? O sea, existen compromisos de mayor aliento, pero que ya tienen que ver con políticas que son transversales, ¿no es cierto? Que trascienden a una gestión pública de gobierno. Una pregunta final de mi parte. ¿Y usted cree que el Congreso aprueba adelanto de elecciones? Yo espero que sí. Yo he trabajado en el Congreso, conozco que existe mucha puja, mucha división, pero a la hora de decidir existe también convicción. Y una pregunta final de mi parte, si me permite el tiempo. Algunos de sus colegas en estos meses de gobierno han dado un paso al costado. Quiero que usted le diga a la población, porque usted continúa todavía trabajando en este gabinete. Bueno, yo continúo trabajando en este gabinete porque creo que es la manera de responder a una crisis. Lo dije al inicio. O sea, una crisis es una oportunidad también de hacer cosas por alguien. Y en este caso, servir al público, servir al ciudadano es una vocación y yo seguiré hasta el momento en que tenga toda la confianza, ¿no? Hay una feria el día 28 de febrero. Sí, gracias por eso. Mira, no sé dónde está la cámara, si me permiten. Ahí está su cámara. Ah, la Feria del Empleo San Juan de Miraflores, que es uno de nuestros distritos del sur de Lima Metropolitana más poblados. Vamos a tener 2.000 vacantes, son cedidas por 100 empresas. Eso es algo que no dije y quisiera recalcarlo. No es solamente el Estado el que hace que el trabajo fluya. Básicamente es la empresa privada. Y la empresa privada es el motor del desarrollo. Entonces nosotros lo que hacemos es coordinar también con ellos y felizmente estamos recibiendo muy buenas señales de reactivación. Para el 28 de febrero. Sí, sí, sí. El 28 de febrero a todos nuestros amigos de San Juan de Miraflores, los esperamos ahí. Vamos a tener todos los servicios que ofrece el Ministerio, el registro único laboral, ¿no es cierto? El certificado único laboral. Y también atenciones para cómo prepararte para una entrevista laboral, cómo preparar tu currículum. Así que va a ser muy interesante para todas aquellas personas que quieran acompañarnos. Gracias al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrián Sen. Esta vez han sido casi 15 minutos. Espero que la próxima pueda darnos más de su tiempo para que nos dé sobre todo el balance de su gestión. Encantado de estar en exitosa y con ustedes, amigo. No, muchísimas gracias al Ministro. Rápidamente, vamos hasta Guarechirí con información en vivo de nuestra compañía.